¿Qué pasa gentocilla? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí en el Witcher 3. Y sí, vamos a seguir jugando donde dejamos la última vez. Y mira, voy a admitir una cosa. Admito que lo que voy a hacer en este vídeo y la próxima hora y media más o menos de juego ya lo he hecho. Y porque estoy aquí de nuevo y no estáis viendo ya lo que voy a hacer ahora a continuación porque ya lo he hecho y creo que me lo estoy liando. Pero bueno, la cosa es que el otro día me puse a jugar y sube jugando un buen rato grabando la partida con un codec nuevo que había probado y había ido bien. Pero me llevé una grata, bueno, perdón, me llevé una no grata, uy, qué susto. Me llevé una, uy, ahí está. ¿Qué hace aquí? ¿Ha venido por mí? Espero que no. Me llevé una no muy grata sorpresa al descubrir que metiendo eso, esas grabaciones del Witcher 3 en el programa de edición que utilizo, no se llevaba muy bien. Y, ay, viene a por mí la cabrona, ¿en serio? Eh, quieta. Quieta, quieta. Pa en paz. ¿Te estoy contando una historia? Joder. Joder. A ver. Venga, ven. No veo. Otra vez. Odio que me haga eso. ¿También se esconde en el agua? Joder, vale. Ay, quiero seguir con la historia, no me deja. Maldita, maldita bruja. No me tiras cosas, que no quiero barro. No, 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 no. Uy, tengo que ir. Ahora. Venga. Márate. Ahí, me gusta. Venga, muerta. Pues eso, maldita. No me interrumpas más, eh. No me interrumpas más. Mira cómo se ha quedado ahí, por Dios. Esta quiere, esta quiere tema, eh. Esta quiere, esta quiere que le hagas cosas. Esta quiere que vengas aquí y le hagas feliz. A ver, porque no se puede agachar uno y tumbar en este juego. Porque si no, esta mujer ahora mismo, o esa cosa, sería feliz. Pero bueno, volviendo al tema. No en grata sorpresa me llevé al descubrir que no se lleva muy bien la grabación y el programa de edición. Claro, ¿qué tuve que hacer? Bueno, pues nada, lo único que pude hacer. A ver, intenté arreglarlo haciendo algunos encodeos así para ver si podía arreglarlo, pero no. Siempre el vídeo, sí, luego se podía ver. El problema es que en muchas ocasiones aparecían unas líneas enormes de colorines en la pantalla y no se podía. No, no podía subir eso. Así que nada, tengo que repetir lo que he hecho. Bueno, esta bruja no estaba en el anterior vídeo, me ha pillado ahora aquí, no se por qué. Pero bueno, explicaré un momentito lo que quiero hacer. Lo que hice en el anterior vídeo básicamente fue explorar esta isla de aquí. Porque quería. Aquí no fui, porque ya iré algún día. No me acerqué a este lado tampoco, pero sí vine aquí. Y aquí no voy a volver a ir, porque no es buena idea. Bueno, quizá me acerqué porque quizá sí me dejan teleportarme, no estoy seguro. Porque, claro, teleportarán mismo, no me dejan supongo. Ahí al puerto, pero aquí, hasta que no llegue no me dejan. O solo hay barcos, no sé si un puerto. Pero bueno, y creo que fui aquí, no estoy seguro. O sí, directamente ya me vine para acá, no estoy seguro. Creo que sí, desembarqué aquí un momento. Y explore esto, en eso voy a hacerlo otra vez. Y luego ya me vendré por aquí. Así que nada, primero voy a ir a la isla esta. Porque encontré un objeto que me gustó mucho. Y quiero tenerlo de nuevo. Pues eso, pues sí. Cosas que pasan de vez en cuando. No creo que use ese codec de momento. Se supone que tiene que ir mejor, pero al parecer no va tan bien. Y no me gusta que se esté oscureciendo aquí, pero bueno. Son las 8 y 6 de la tarde en este juego. 8 y 7. Los minutos son muy rápidos, pero bueno. Es nomás el juego que queremos. Hay una cosa que me mola mucho y es... Ahí en ese, a la izquierda aparecerá una cosa. No sé si allá aparecerá por la niebla. A ver, tenemos que seguir por aquí. Vamos a ver. Uh, aquí va una hoja. Ahí estamos. Vamos. Ahí está nivel 4. Si tengo suerte, pues no voy a hacer mucho estos. Vamos. Oh, oh sí. Vamos. Muerto. Todos muertos. O sea, sí me gusta. Ya me los esperaba eficientemente como... Como... Espada oxidada. Hay algún seso más que puedo coger. Me gusta partirlos por la mitad. Muy divertido. Era nivel 4. Tampoco me iba a hacer mucho. Aquí tenemos... Notas manchadas de sangre. Uy. Se me ha quedado la pantalla... En negro. ¿Por qué? Uy. No quiero hacer eso. Ahora no puedo hacer eso. Vale. Pues vamos a ver qué hemos conseguido. Misiones. Cofre hundido. Geralt se topó, pero quiero las notas para poder leerlas un momento. Notas manchadas de sangre. No se abren. ¿En serio? ¿Por qué no se abren? Se me ha bugueado. ¿Puedo abrir otras? No puedo abrir ninguna. ¿En serio? Ni esto, por ejemplo, este libro. No me deja abrir libros. Bueno. No sé si vosotros lo veis en el vídeo. Yo en mi pantalla no puedo abrir libros. Pero bueno. Vamos a hacer la misión esta de... Del tesoro. Está aquí al lado. Así que vamos a ir. Así. Por ahí, por favor. Sí. Y aquí está la cosa de que hay muchos sumergidos ahí abajo. Emerger era B. Vamos para abajo. Venga. Ahí, venga. Para abajo. Más para abajo. Vamos. No, ahí te has pasado. No se mueve. ¿En serio? ¿Me he quedado enganchado aquí o qué ahora? Oh, en serio. No puede ser, tío. No estaría mal que esto fuera un poco mejor. No sé. ¿Me voy a morir? A ver. ¿Van a venir? No, no parece que vengan. Tengo que ir ahí abajo otra vez. Venga. Vamos a ver. Uy, ¿y aquí? Aquí también el tesoro. Ah, este no lo habéis visto. Este no lo he visto, eh. No me gusta nada como han hecho lo de nadar en este juego. A mí personalmente creo que va muy mal. No sé. Nada muy mal. Y se supone que hay otro aquí. Ah, mira. Este tampoco lo vi la otra vez. Pero igualmente tengo que ir por el otro. Ah, es que pasa si de dónde puedo ir la otra vez. Empezamos. No, no. Pa' abajo no. Pa' arriba. Venga. A ver. Tengo que intentarlo. Creo que viene por aquí aún. Oigo algo, pero no está tan cerca aún. Vamos a ver. Vamos por aquí. No, por ahí. Pero, ¿por qué giras? Pero qué pesadilla. Que no gires. Que es pa' abajo. Venga. Sí. Ahí estamos. Era pa' arriba, por favor. Ay, ¿en serio? No me lo creo. Es que si no me hago, pues me matan estos, ¿sabes? Vamos. No te quedes enganchado. Sigue nadando. Vamos. Y vamos a la isla. Corre, corre, corre. Madre mía. Ay, por Dios. La última vez fue bastante mejor esto. Joder. Gracias. No, no saltes al agua otra vez. Venga, vamos por aquí. Bien. Ya tenemos esto. Y ahora vamos a verlo un momento. Vamos por aquí. No, misiones, ¿no? Inventario. Aquí está. La nueva espada. Eh, ¿cómo que la han? ¿Cómo que es peor? La última vez fue mejor. ¿En serio? ¿Me han mandado una peor? Cero. Bueno, no me queda más que de momento usar esta. Y además vamos a ponerle la runa de incineración, la runa de congelar y la... ¿cuál era otra? Porque la que tiene puesto era incineración, congelar, por frío. ¿Pero tengo una por frío yo? Creo que no. Aturdir, señal, antiarmaduras, potencia de ataque, congelar, incineración, envenenar y desequilibrio. No hay adrenalina, pues... Mira, ahora voy a poner una de potencia de ataque. Así. ¡Perfecto! Vamos a ver. Sácala. Ahí está. Con sus runas preciosas, ahí, brillando. Vamos a... Bueno, perfecto. Vámonos de aquí. A ver, ¿dónde está? Eh, este. No, este está aquí. El timón. Ah, coge el timón. Venga. Marcha atrás. ¿Valgo queda marcha atrás? Genial, eh. Venga, por aquí. Y... Por aquí, vamos. No vuelcan estos barcos, pero bueno. Y ahora, seguir la costa un rato. Ay. Vamos a recuperar un poco de vida. Hay muchos enemigos aquí, estos bichos. En esta isla. Ya lo veréis ahora. Sobre todo cerca de esa torre. Me gustaría entrar, pero creo que de momento no es... No es de mi misión esto. Ese árbol ahí pinta muy interesante también. Vamos, venga. Es que hay luz encendida. Pero supongo que porque hay un monstruo o algo ahí dentro. Pero voy a acercarme otra vez al sitio del barco. Para ver si vuelven a aparecer todos esos monstruos que había. Y luego ya nos seguimos de aquí. Ah, el siguiente pueblo ese que encontré. Porque, aunque no había nadie en este pueblo. Había un... Un punto para el viaje rápido. Y ese me interesa. Aquí es que hay mucho... O sea, pero es que las emparadices están rotas. Así que supongo que ya no viven ahí. Por eso. Pero no quiero entrar. Porque había muchos bichos la última vez. Y... Con el nivel que tengo actualmente... Eh... Creo que aunque tuviera más nivel no lo conseguiría. Y aquí ya se ven de fondo ahí caminando. Son demonios podridos todos. Y no son pocos, como podéis ver. Y de todos esos que había ahí se me juntaron al lado de la orilla. Y no sé exactamente qué quieren. Son todo demonios podridos aquí. Así que supongo que aquí no hay nadie vivo ya. Así que de momento... No, no, no. Me voy de aquí. No tengo ganas de... Uy, está nadando. Ah, ya entra. Ya tendría que venir aquí seguro por alguna misión. O misión secundaria o algo así. Así que... Uh, hay algunos nadando y todo. Fuera, fuera. Vale, vamos a abrir el mapa. Vamos a rodear esta isla y pararnos aquí. Ah, vamos a ir, sí. Por aquí no hay nada, no hay pueblo. Así que no voy a pararme. Pero aquí sí. Así que vamos a ir para allá. Una moto de agua estaría guay. Tienen un bicho. ¿Qué? ¿Pero por qué te paras? ¿Qué haces? Cógelo. Venga. Nadie te ha dicho que dejes el timón. Venga, dale caña. Acelera al máximo. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 There's something under the floorboards. Maybe they're loose. Or I could just wedge one up. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.